hola muy buenas todos aquí ahora estamos de vuelta en el canal con un nuevo vídeo de one piece trim pointer hoy os voy a traer la voy a la guía de la aplicación de sus habilidades vale más o menos para que entendáis las traducciones de las habilidades que tiene el queridísimo porcas 10 que ya lo tengo por fin ya sabéis que tenía muchas ganas de sacarlo no saque al final y estoy disfrutando mucho con él así que os quería tener unas explicaciones de sus habilidades para que entendáis un poco todo lo que hace así como de 6 personaje de elemento rojito es también atacante es atacante que pega y las estadísticas que tienen son muy buenos de ataque de ataque y velocidad pero la vida así que de flujo bastante estancia sin verdad que las veces que lo pruebo el personaje cae bastante rapidillo si te enfrentas a algún enemigo del que el elemento sea azul te revienta una dificultad el test y si te baja la vida muy rápido eso sí a tener mucho tan que mucha velocidad merece la pena llevarlo y revientas depende del combate como sea revientas mucho así que un persona alcanzó la verdad tiene buenas estás ahora mismo tengo nivel 50 y por ahora bien vamos allá con su talento para el evento tiene bastante cosillas cuanto menos sea el valor de la salud lo que estábamos sentado se le baja muy muy rápido la salud mayor sea el daño causado vale que aumenta en un 8 por ciento de la base vale del valor de la salud vale y un 26 por ciento cuando el valor de su salud es del 20 por ciento vale también en ese sentido de que la vida flojea mucho como está diciendo pero eso recompensa de que se pone muy 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 chetado luego cuando es derrotado vale se dará una capa de efecto de aumento de ataque a todos los compañeros en la primera fila que durará una ronda o sea él se muere pero yo estoy un bufo vale para que pegáis como bestias luego si hay piratas de barba blanca o luffy en la última fila de la misma columna vale cuando aparezca el compañero la utilizará una carta de la mano a una dorada y le restaurará le subirá también la ulti o sea es muy probable que cuando sale el personaje ya tenga prácticamente la última cargadita encima de la carta dorada 2 es muy recomendable poner a luz y vale en la misma fila que es lo que sería lo más recomendable como queráis no pero si depende del evento que vayáis a hacer pues si podéis poner a luz y un pirata de barba blanca ahora mismo por no hay más pero está muy bien tener en cuenta eso está muy 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 bien luego vamos allá con las pasivas en la primera están aquí cuando hay un luffy a nuestro lado mal o sea lo otro era que si lo tenemos detrás pero esto si lo tenemos al lado el poder de ataque de ahí se aumenta un 15% vale y su poder de defensa disminuye un 5% baja un poquito de defensa pero aumenta un 15% al poder una cosa por la otra la próxima defensa también tiene floquilla pero que podéis hacer las dos convenciones de llevar a lo fin o última fila a su lado como queráis dependiendo pues un poco de cómo queráis jugar y los personajes que tengáis también claro la segunda pasiva el daño dais a los enemigos con quemadura aumenta en un 15% adicional y la última ya sabéis que se bloquea a partir del nivel 60 él aumenta un 6% el ataque vale o sea que work y muy bien muy bien una bestia en daño una máquina de matar vamos a la seguridad es primera habilidad que yo la tengo mejorada vale un poquito al nivel 2 con su 69 por ciento del poder de ataque a todos los enemigos pero daría vale siempre siempre daría para familiar vale punto madre tiene un 50% de prioridad de agregar quemadura la quemadura causa causarán es un 5% de daño de poder de ataque de fuego al enemigo que durará una rondita vale es el primer la primera habilidad la segunda que también pega en área como he dicho causa un 65% de daño de ataque a todos los enemigos y un 50% de ataque adicional a los enemigos con un valor de un 100% de la salud superior 50% interesante esto interesante esto es que digo puedes pegar aquí en adicional puedes reventar se dice que dice y un 50% o más de daño de la salud todos los enemigos no lo veo bastante es un golpe es un puño que tenga para adelante increíble vale y luego con la última la última causa la última por ciento la puedo mejorar y de hecho lo voy a hacer más lo veis aquí en vivo directo con la mejora porque tiene un tropecillo así que puedo ser método y ahora en vez de causar un 179 causa un 195 de de daño a todos los enemigos por cada efecto de quemadura sobre el enemigo el enemigo recibirá un daño adicional de un 36 por ciento 76 a nivel 1 en este caso ahora lo de sube al nivel 2 me sube a un 40 por ciento vale de ataque hasta tres veces más de daño o sea reventado que salgo volando así que esto es un personaje que viene aquí a destruir a destruir y farmear las cositas bastante guay lo dicho se flojean mucho el tema de vida verdad que se beneficia mucho por eso le sube el ataque pero hay que tener cuidado de que no se muera muy rápido que viva pasando en vez de que se va muerto en el primer turno en literales haciendo misiones jodidillas pero como no tenéis cuidado van full a por él así que vamos a probar una opción ya si lo veis para la gente vamos a leer ya vamos a probar a eis he puesto a luz y a su lado vale pero ese beneficio de ese 15% de ataque que hemos dicho y vamos a leer llevar a gente a ver si aquí podemos pegar bastante fuerte mira nosotros juntos las cartas en plantas de que guay aquí tenemos bueno vamos a utilizar la prioridad del puñito y todo lo que ha editado y ahora está que hace el torbellino de este maravilloso que no me ha dejado a los enemigos ya reventaditos mira lo que voy a hacer bueno puedo sacar a luz y lo dejo para que tengas el 900 que a la otra sí es lo que digo tener a luz y detrás para que luz y se beneficie vale simplemente para que tenga la última carga una carta dorada también está guay vamos allá también puedo utilizar a honkiss para que tanto llamar las cartas para que veáis el potencial épico vale vamos a hacer mira vamos a hacer el cambio para que veáis aquí a tope tenemos aquí un poco de cartita así podemos pegar aquí otro puñito maravilloso bueno tengo la última me la voy a guardar parada para que el post final la reventada padre su boca junto a sí que tenemos la última latino pepardo pero la pedazo de bola de fuego no es difícil pero pero ahí va bueno quizá lo tenga el hecho de verdad le metió quemaduras primero para que hagan más daño si es que le entra alguno controlando la entra ninguno f f f gorda veamos aquí así consigo más cartitas hay esto nuestro pollo por si puedo sacar otra vez la última tiempo o sí para 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 como tengo la última de éste voy a de sacar más cartas de él pero tiene que tener las que no duras aplicadas no es el sangrado no es el sangrado de perdón que me confundí con el símbolo de ahora sí ahora sí ahora sí que la aplicamos que en la sagrada de zorro vale me voy a utilizar la ulti d cartitas pegamos más fuego más fueguito y lo bueno es eso como pegan a área pues reventamos un poquito más realmente a por el difícil cuesta un poquito a ver el moco lo tengo más tocado porque ese elemento amarillo entonces lo reviento más pero tachiki a ser el mismo elemento me está gustando un poquillo si fuera azul ahí ya sería otro tema pero bueno vamos a pegar a tope pimpam pum mira tenemos la ulti tenemos la ulti aprovechamos y finalizamos esto en condiciones pim pam pum bolazo 5.000 de daños así que nada gente habéis visto el que dice que es una locura está guapísimo espero que tengáis suerte si lo sacáis el permanente o cualquier cualquiera de los panes pero que es una máquina de matar ahora mismo es el mejor personaje del juego o sea siendo el mejor personaje del juego y sobre todo en área vale él junto con zoro son los dos que pegan vamos una barbaridad así que un personaje muy recomendable lo tengo al nivel 50 ahora mismo es mi mejor persona que el juego junto con zoro estoy ya intentando subir los personajes al 50 me está costando mucho pero bueno estamos dando full cañita ahora que tengo de ahí pues puedo farmear mejor las cosas porque hay algunas que estaban bastante atascados y me hacía falta un personaje rojo que no tenía así que nada gente espero que os haya gustado mucho dejar un like a tope ehhm se iré trayendo más guías de otros personajes que vayan consiguiendo o cualquier duda que tengáis me lo dejéis en los comentarios y os respondo yo sé que cuesta algunas cositas de entender y traducciones pero bueno intentaré responder lo antes posible nada más like a tope suscribirse al canal para mucho más y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.